Sol, playa, verano. Señora, no se me distraiga y tome nota. Le voy a decir cómo hacer para que su marido luzca al último grito de la moda playera. Esto es Feeding One. Son trajes de baño súper modernos y que funcionan muy bien para todo tipo de cuerpo. Lo que queremos es llegar a todo un público, toda la gente que pueda utilizarlo, que tenga la oportunidad de llevar algo de la tendencia, en colores, en estampados, con un fin adecuado. Esta colección está inspirada en el Caribe colombiano. La diversidad del Caribe colombiano es amplia. Estamos hablando de gastronomía, fauna, flora, como tal, los paisajes. Es muy interesante ver los juegos de colores, acentuando lo que son las palmeras, las hojas, con colores también vivos, en verdes, en azules. Y a pesar de ser tan jóvenes, estos dos hermanos colombianos están causando sensación con sus diseños. ¿Y de dónde viene este talento? Pues fíjate que eso es algo que lo llevamos en las venas. La verdad, nuestro abuelo era sastre y él por mucho tiempo vistió a grandes personalidades en Colombia. De ahí yo creería que nace todo como tal. Es un complemento, es un 50-50. Como te decía mi hermano, mi hermano es un poco más clásico y yo soy un poco más lanzado. Señora, ya sabe, no importa que estemos a mitad del verano, todavía hay tiempo si quiere que su hombre se luzca como estos modelos.